La idea era traer este aparato para diagnosticar directamente a los pacientes en forma digital y con mucha, pero mucha definición. De esta manera, el servicio que brindamos es de sacar la radiografía panorámica acá y podemos diagnosticar al paciente en una sola cita. Esta máquina, una de las cosas para las cuales sirve es para tomar mediciones en diferentes puntos de la boca para colocar, por ejemplo, implantes dentales. También sirve para una sola radiografía y te muestra las diferentes molas de juicio, si están retenidas o no. ¿Por qué lo elegimos como dentista, como don Dolo? Por su capacidad. Es un capo. ¿Me dejo que me saque las molas de juicio? Seguro. Te parece que algo me ha cambiado, Maxi. Trabaja muy bien, es muy profesional. ¿El más y yo que consideras esa novia tan linda? No, tanto no me ayudó, solamente me cambió la sonrisa. Solamente me cambió la sonrisa. Es un genio, el mejor autodoncista y también tiene mi consultorio. No solamente sonreo más, sino lo que se ve es el orden, la disciplina, el esfuerzo, la pasión por la profesión que tiene. Mejor odontólogo del planeta. ¿Por qué es el mejor odontólogo? Te atiende bien, te muestra todos los tratamientos que te va haciendo, tiene paciencia. Los chicos es divino, con los chiquitos. A mí me puede sacar las molas de juicio y no voy a llorar. Por supuesto. ¿Me va a dar un chupetín? Olvídate. Caramelo, chupetines, todo. Te voy con un chupetín y te reta, ojo. Es un profesional como la gente. ¿Sonreís más vos también? Obvio. ¿Esa sonrisa hizo que se enamoraran gracias a Max y están juntos? Puede ser. ¿Ayuda? Ayuda, sí, obvio que ayuda. Es el mejor, muy simpático, muy profesional. Está en cada detalle. Un profesional de primera. Si hay algo de lo que nadie se queja, es el dolor. Entonces ya saco un turno. Chao. Mira como me está dejando la boca. O sea, se preparen los chicos porque ya estás lista para salir a besar. Divino. Estoy casi preparada, me falta muy poquito.